Hola, bebé, ya que contigo no siempre da bien Y te queremos saber, te lo digo mujer, yeah Tu sueño acaba de conocerte, el cambio va a tenerte Lo que quieres, no te acerque Y te queremos saber, te lo digo mujer, yeah Y te deseo conmigo que haya esa aventura Y esa aventura no muda Y no es la aventura No me puedo conmigo Si conmigo quieras serte amesura Y esa aventura no muda Y no es la aventura No me puedo conmigo No me puedo conmigo No me puedo conmigo No me puedo conmigo Cuando te me estás haciendo, cuando te estoy viviendo No me puedo conmigo 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 No quiero dejar todo un día, una vida de la vida, la vida de la vida se va a dar. Y aquí, si conmigo quieras hacer clave, es tuya, esa aventura no dura, y tuya, esta aventura no puedo comer. Y aquí, si conmigo quieras hacer clave, es tuya, esa aventura no dura, y tuya, esta aventura no puedo comer. No me puedo comer, no me puedo comer, no me puedo comer, no me puedo comer. Hola, baby, ya que contigo no siempre la daña, y te quiero en mi sábado, me llamo a sacarme, me lo digo, joder, ya. Y aquí, si conmigo quieras hacer clave, es tuya, esta aventura no anda creer, es tuya, esta aventura no dura, y tuya, esta aventura no dura, y tuya, esta aventura no dura. Digo, estoy conmigo, quiero hacer esta aventura, esa aventura no dura, esa aventura no me puedo conmigo, no me puedo conmigo, no me puedo conmigo, no me puedo conmigo. Gracias por ver el video.